Eso lo inicié el último día de clase y no he podido pasar de acá, pero hoy precisamente quiero terminarlo, es mi meta. Bueno, este presupuesto efectivo dice que es de la empresa Alimentos Deliciosos, no sé si lo miran en pantalla, es una hoja de Excel. Sí, licenciado. No sé si me voy, enviéntame. Ok, gracias. Y, pues este presupuesto tiene la particularidad de que se le tiene que determinar el pago del IVA. Se tiene que determinar el pago del IVA que se tiene que realizar al fisco. Entonces, yo les decía el último día de clase que vamos a hacer algunos cálculos porque no nos dan esos valores de IVA a pagar. Como que nosotros tuviéramos que calcularlos. Entonces, yo acá en este renglón número 4, tengo las ventas, las ventas monetariamente hablando. Este presupuesto es para el primer trimestre del año 2023, pero si es para un primer trimestre, tal vez ustedes se preguntarán, ¿por qué comenzamos el cuadro desde noviembre? Bueno, lo comenzamos desde noviembre del 2022 porque esta empresa maneja crédito, es decir, concede crédito a sus clientes hasta por un tiempo de 60 días. Entonces, siendo así, es bastante lógico que tengamos que retroceder dos meses porque, por ejemplo, venta que se haya hecho en noviembre, pues una parte, quiero decir, de esa venta que se haya hecho en noviembre, la estaríamos cobrando en enero, por lo mismo que la empresa otorga 60 días de crédito, ¿verdad? Bueno, otorga 30 días a algunos clientes, pero a otros les otorga hasta 60 días. Entonces, por eso es que regresamos dos meses y comenzamos desde noviembre, no comenzamos desde enero a hacer todos nuestros cálculos. De igual forma, por ejemplo, con las compras, las compras las tengo aquí abajo, si se pueden dar cuenta, las compras de mercadería las tengo en el renglón 14. Entonces, de igual manera, los proveedores nos conceden 30 días de crédito, algunos, y otros 60 días de crédito. Entonces, por esa razón, cuando tengo que presupuestar mis desembolsos o mis pagos, es decir, cuando tengo que hacer mi cédula de egresos, tengo que considerar dos meses atrás. Así que también por esa razón estoy comenzando desde noviembre, mi cédula de egresos, mis cifras de compras. Bueno, ahora bien, yo les decía el último día de clase que el caso de esta empresa es muy particular porque nos están pidiendo calcular el IVA que se debe pagar cada mes a la SAT. Por lo cual, se calcula tanto el IVA por pagar como el IVA por cobrar y procederemos a una regularización. Es decir, vamos a obtener una resta entre esos dos valores o entre esas dos cantidades. Y finalmente vamos a poder determinar el IVA que se tiene que pagar al fisco, ya habiendo hecho esa regularización. Entonces, resulta que, por ejemplo, las ventas de noviembre, me voy a posicionar en mi celda C4 o en mi casilla C4. Le voy a dar un color, tal vez, celeste. Entonces, las ventas de noviembre, en este caso en particular, incluyen IVA. Y entonces yo tengo que determinar cuál es ese IVA que está incluido dentro de los 175,000 cetzales. Porque tendría que ser un IVA por pagar en diciembre. Es decir, tendría que pagar IVA en diciembre generado por las ventas realizadas en noviembre. Entonces, yo el último día de clase lo que hice o lo que comencé a hacer, mejor dicho, fue que me posicioné acá en esta área en la cual le coloqué como título diciembre. Estoy hablando de la columna I. Y entonces tomé como base las ventas de noviembre de 175,000 cetzales. Es mi casilla C4, la que tengo aquí, a mi izquierda. Y la cifra de 175,000 cetzales la multiplico por el 12% y a ese resultado lo divido entre 112%. Entonces, eso me da 18,750 cetzales de IVA. ¿Y por qué le he puesto como título acá diciembre? Porque, pues, en teoría es un IVA que yo tendría que pagar en diciembre. Es un IVA por pagar en diciembre. Porque ustedes saben de que con el IVA sucede esto. Que yo tengo, pues, hasta el siguiente mes para pagarlo, ¿verdad? Entonces, me decían el día anterior de clase que también se podría hacer el cálculo de otra manera para llegar siempre a los 18,750 cetzales. Me decían, por ejemplo, bueno, yo puedo dividir los 175,000 cetzales entre 1.12. Si hacen eso, les va a dar un resultado que corresponde específicamente a la venta sin IVA. Si yo tomo 175,000 cetzales y lo divido entre 1.12, lo que obtengo son 156,250 cetzales. Entonces, si sacan la diferencia entre 175,000 cetzales y 156,250, pues, obviamente van a llegar siempre a los 18,750 cetzales de IVA. Así que podría ser otro caminito para poder llegar siempre al mismo resultado de 18,750. No sé si hay alguna inquietud hasta acá. Ahorita, tentativamente, tentativamente decimos que el IVA que habría que pagar en diciembre sería de 18,750 cetzales. Pero les quiero anticipar que al final no va a ser así, porque también hay que tomar en consideración de que la empresa maneja un IVA por cobrar. Entonces, al final de cuentas, hay que hacer la regularización, porque entonces la diferencia entre ambos es lo que se va a tener que contemplar para hacer el pago, ¿verdad? Y claro, en el caso de que el IVA por pagar supere el valor del IVA por cobrar, que de hecho, pues, así es. Así que voy a continuar, entonces, con lo sucedido de las ventas de diciembre. Las ventas de diciembre son de 100, perdón, 235,000 cetzales. Tal vez, tal vez, las voy a poner con otro color, tal vez un color verde. Para cada mes voy a usar un color diferente, para poder darme a entender de una mejor manera, pienso yo que eso me va a ayudar. Ustedes me dicen. Entonces, 235,000 cetzales de ventas de diciembre. Los voy a tomar como base para calcular ese IVA que yo tendría que pagar en enero. Entonces, tomo los 235,000 cetzales de ventas de diciembre. Los multiplico por el 12% y los divido entre un 112% y así llego a 25,178 cetzales con 57 centavos de IVA. Eso es solo IVA que tendría que ser pagado en enero porque fue generado por venta de diciembre. En enero, me estoy dando cuenta que las ventas proyectadas serían de 295,000 cetzales. Esas son las ventas proyectadas para enero. Si tomo esa cifra como base, puedo calcular el IVA que tendría que estar pagando en febrero. Entonces, multiplico 295,000 cetzales por el 12% y ese resultado lo divido entre un 112% y así llego a establecer que dentro de los 295,000 cetzales están incluidos 31,607 cetzales con 14 centavos de IVA. Entonces, tendríamos que pagarlos en febrero, en teoría, pero estas cantidades no van a ser las definitivas a pagar porque, insisto, todavía hay que compararlas con el IVA por cobrar y entonces se hará la regularización dentro de un momento. Con respecto a la venta de febrero, la venta de febrero es de 185,000 cetzales. Esta venta de febrero es lo que yo voy a tomar de base para hacer mi cálculo del IVA por pagar en marzo. Es decir, 185,000 cetzales por el 12% y ese resultado lo divido entre 112%. Y llego a 19,821 cetzales con 43 centavos. Tendría que ser muy claro el ejercicio en indicarme que nos están solicitando calcular el IVA que se debe pagar cada mes a la SAT. Y eso nos hace pensar también en el hecho de que las cifras de las ventas incluyen IVA. Así como las cifras de las compras, pues también van a incluir IVA. Quiero decirles esto de manera muy enfática porque si el ejercicio no lo dice, no hay que hacerlo. Si el ejercicio no me dice, se solicita calcular el IVA que se debe pagar cada mes a la SAT, pues yo no tengo que ponerme a hacer estos cálculos. De hecho, les quiero contar que en muy contadas ocasiones he visto que se solicite. Pero como uno tiene que estar preparado para todo, ¿verdad? Entonces, se los estoy explicando. Pero no es como que lo usual. Sin embargo, les comento que en Administración Financiera 3 sí trabajan mucho esto. Trabajan mucho lo del cálculo del IVA que se debe pagar a la SAT cada mes. Porque ya en Financiera 3 como que se adentran completamente a lo que es el sistema presupuestario en una empresa. Entonces, ahí sí, todos esos datos de ventas proyectadas incluyen el IVA. Hay que hacer ese cálculo del IVA por pagar, etcétera. Así que, si no se los llegan a pedir en ejercicios de Financiera 2, con toda certeza se los van a pedir en ejercicios de Financiera 3. Entonces, pasando al tema del IVA por cobrar, que yo acá les coloqué por compras de materiales, pero en realidad es por compras de mercaderías. Así es como está acá en el renglón 14. Démosle un vistazo al renglón 14. Dice compras de mercaderías. Entonces, estas cifras de mercaderías compradas también tienen inmerso el valor del IVA. Tienen incluido el valor del IVA. Entonces, vamos a hacer las mismas operaciones. Por ejemplo, ¿cuál es el valor del IVA por cobrar en diciembre? Bueno, pues me baso en la cifra de las compras de noviembre. Puedo utilizar acá, vamos a ver, un color como púrpura. Entonces, 61,250 quetzales de compras de noviembre por el 12%, y eso lo divido entre un 112%, significa que yo en diciembre tendría que esperar que me acrediten 6,562 quetzales con 50 centavos de IVA. Pasando a lo que se me estaría acreditando en enero, yo tengo que tomar de base la compra de diciembre. La compra de diciembre, pues yo le voy a poner, es que lo que quiero es como hacer notar que el IVA por cobrar que estoy calculando, siempre pues tomo como base un mes atrás. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy posicionada acá en la columna J, que corresponde al mes de enero, pero para poder calcular el IVA por cobrar en enero, yo tengo que basarme en el mes de diciembre, ¿verdad? Por eso a ustedes les aparece acá este valor de 82,250 quetzales de la celda D14, les aparece como remarcado en azul, porque lo estoy tomando de base, estoy tomando de base los 82,250 quetzales, a eso le aplico el 12%, y ya teniendo esa multiplicación, divido entre 112%, divido el resultado entre 112%, entonces, me daría un IVA por cobrar de 8,812 quetzales con 50 centavos. Seguidamente, para saber cuál es el IVA por cobrar en febrero, yo tengo que tomar como base la compra de enero. Entonces, esta compra de enero, se me ocurre un poco más grisáceo, bueno, color canela, dice ahí. Entonces, voy a tomar 103,250 quetzales de compras de enero, le aplico el 12% y el resultado lo divido entre un 112%, y obtengo 11,062 quetzales con 50 centavos. Finalmente, para saber cuál es el IVA por cobrar en marzo, es decir, lo que me tendrían que acreditar de IVA en marzo, yo voy a tomar como base la cifra de compras de febrero. Fíjense que sinceramente no me van a pagar, ¿verdad? Por parte del fisco, no me van a pagar IVA, es decir, no me van a hacer un cheque como una devolución de IVA, en realidad eso no suele suceder, sino que lo acreditan, ¿verdad? Ese IVA por cobrar es un IVA que me lo acreditan, es decir, me lo van tomando en consideración para cuando yo tengo que hacer pagos de IVA, entonces ya tengo como que acreditada una cantidad a mi favor. Aunque aquí realmente todavía no he comenzado con el proceso de la regularización, entonces no sé si al final de cuentas el IVA va a ser a mi favor o va a ser un IVA que me toque pagarlo, ¿verdad? Bueno, a simple vista ya me di cuenta que las cifras de IVA por pagar son mayores a las cifras del IVA por cobrar, entonces eso me hace pensar de que siempre voy a estar teniendo que pagar IVA al fisco, no va a ser al contrario, no me lo van a acreditar, no me van a estar acreditando IVA, sino que yo voy a tener que estar pagando IVA. Así que en marzo yo tengo que tomar como base los 64,750 quetzales, les aplico el 12% y el resultado lo divido entre un 112% y así llego a 6,937 quetzales con 50 centavos. Bueno, perdón que tantos colores, pero solo quería mostrarles cómo es que obtengo las cifras de IVA por pagar y de IVA por cobrar que tengo a la derecha de la pantalla. Finalmente tengo que hacer una regularización comparando tanto el IVA por cobrar como el IVA por cobrar de cada mes. Entonces, por ejemplo, en lo que respecta al mes de diciembre a 18,750 quetzales, yo le resto 6,562.50. O sea, al IVA por pagar yo le resto el IVA por cobrar y la diferencia es de 12,187.50 que obviamente es un IVA por pagar. Es un IVA por pagar porque de hecho el IVA por pagar es mayor, ¿verdad? Es mayor al IVA por cobrar. Entonces, la diferencia que a mí me resulta es un IVA por pagar. Solo que ya no va a ser de 18,750, sino que va a ser al final de cuentas de 12,187.50. Así que el IVA por cobrar pues como que amortiguó un poquito o disminuyó esa cantidad de IVA que tengo que pagarle a la SAT en diciembre. Paso al mes de enero a hacer lo mismo, hacer esa regularización, es decir, a 25,178.57 le resto 8,812.50 y obviamente pues gana el IVA por pagar porque es la cifra más alta entre las dos. Por lo tanto, la diferencia se considera un IVA por pagar y por eso yo la vuelvo a pintar de verde porque lo que quiero dar a entender es que lo que a mí me da de diferencia 16,366 que sales con 7 centavos es un IVA por pagar. Al final de cuentas es un IVA por pagar tal y como está aquí arriba en color verde. Claro, la cifra disminuyó gracias a la presencia del IVA por cobrar pero al final de cuentas es un IVA por pagar. Con respecto a febrero también saco una diferencia entre 31,607.14 y 11,062.50 y entonces la diferencia de 20,544.64 también es un IVA por pagar ya que el IVA por pagar supera el valor del IVA por cobrar y finalmente para lo que es el mes de marzo va a pasar igual el IVA por pagar supera al IVA por cobrar entonces esta diferencia que me resulta de 12,883.93 es un IVA por pagar en resumen todos los meses tengo que pagar IVA a la SAT o sea todos los meses tengo un IVA por pagar y estas cifras son las que yo estaría colocando acá dentro de mi cédula de egresos estoy hablando específicamente del renglón 25 pues yo ya las tengo colocadas acá pero seguramente ustedes estarán pensando de dónde vienen bueno pues precisamente de lo que acabo de hacer es decir para el mes de enero mi IVA por pagar va a ser de lo voy a volver a mostrar para el mes de enero mi IVA por pagar va a ser de 16,366.07 para el mes de febrero mi IVA por pagar va a ser de 20,544.64 y para el mes de marzo mi IVA por pagar va a ser de 12,883.93 y así y así fue como obtuve mis cifras del renglón 25 ustedes estarán pensando bueno por qué empezó desde diciembre la verdad sí pude haber empezado directamente desde enero pero bueno quería como dar a entender de que prácticamente hay que estar considerando lo que sucede en el mes anterior para establecer el IVA que se tiene que pagar verdad entonces que aquí en todos los casos en todos los meses es un IVA por pagar en ningún mes vemos un IVA por cobrar un IVA a nuestro favor siempre va a ser un IVA que tenemos que estar pagando si fuese al contrario que el IVA por cobrar fuera mayor al IVA por pagar yo les pido por favor que no vayan a considerar eso como como un ingreso que vamos a obtener porque no es cierto eso de que la SAT nos vaya a hacer un cheque por ese IVA por cobrar que ese IVA que está a nuestro favor eso no va a pasar o al menos yo nunca nunca lo he sabido verdad sino que en todo caso pues es un IVA que nos lo acreditan entonces me hacían la consulta en el horario anterior que por ejemplo que pasaría si efectivamente tuviéramos un caso así verdad que tuviéramos un IVA por pagar de 5 mil quetzales y un IVA por cobrar de 8 mil quetzales bueno para empezar no vayan ustedes a a colocar por favor que tienen una cifra negativa de 3 mil quetzales porque no es así la la diferencia siempre se calcula de tal manera que nos resulte positiva es decir en ese caso pues la cifra mayor es la del IVA por cobrar y a esos 8 mil yo le tendría que restar los 5 mil quetzales de IVA por pagar y entonces me daría una diferencia de 3 mil quetzales obviamente de IVA por cobrar porque el IVA por cobrar es más alto y sería un IVA que me tendrían que acreditar por parte de SAT pero insisto no es algo que yo tenga que tomar en cuenta dentro de mi cédula de ingresos como que la SAT entonces me va a dar ese dinero porque no es así no no me va a dar ese dinero en todo caso lo que va a ocurrir es que me lo acrediten ¿verdad? me lo acrediten entonces posteriormente si tengo que hacer un pago de IVA pues ese IVA va a estos 3 mil quetzales de IVA que tengo a mi favor me van a a ser abonados me van a ser acreditados y entonces eso va a hacer que yo tenga que hacer un pago de IVA mucho menor del que tendría que que haber hecho por ejemplo por ejemplo si llega un momento en el que yo tengo que pagar que IVA 4 mil quetzales como yo ya tendría acreditados a mi favor 3 mil quetzales entonces pues llegaría el momento en el cual solamente tenga que pagar la diferencia que serían mil porque ya tendría 3 mil quetzales acreditados a mi favor pero no se les vaya a ocurrir por favor porque es entendible que uno piense de esa manera pero no es apropiado que uno considere los 3 mil quetzales que están a nuestro favor dentro de la cédula de ingresos del presupuesto efectivo porque no va a suceder no va a suceder que la SAT me vaya a dar 3 mil quetzales verdad eso no se tiene que tomar de esa manera no me va a pagar 3 mil quetzales la SAT sino que lo que va a suceder es que me los va a acreditar eso en el caso de que el IVA por cobrar superara el IVA por pagar pero eso es realmente muy poco probable en los ejercicios que llegaron ya les he diseñado el laboratorio número 6 ya está diseñado ya les hemos diseñado con el auxiliar ese laboratorio específicamente de presupuesto efectivo porque todo el laboratorio 6 es de presupuesto efectivo así que yo les sugiero que comiencen a trabajarlo desde ya ya no tardará el auxiliar el catedrático auxiliar en colocar en classroom ese laboratorio 6 para que comiencen a practicar el tema de presupuesto efectivo que también es tema del segundo parcial de hecho este es el último tema del segundo parcial lo que pasa es que todavía tengo pendiente con ustedes el tema de las cuentas por cobrar que solamente les proporcioné material pero que no se los pude explicar y que eso lo voy a hacer el sábado así que no sé si hay algún comentario alguna duda con respecto a lo que acabo de decir todo lo que he hecho hasta ahorita es únicamente para llegar al resultado de este renglón 25 no sé si ponerlo tal vez en amarillo entonces este es el objetivo de toda mi explicación hasta el momento llegar a los 16.366.07 que se tienen que pagar en enero de IVA los 20.544.64 que se tienen que pagar de IVA en febrero y los 12.883.93 a pagar en marzo no sé si hay algún comentario o alguna duda insisto con que esto solo lo tienen que hacer si se los piden porque si el ejercicio no les menciona nada con respecto a IVA pues no hay que hacerlo es más hasta podría suceder de que algún ejercicio ya tenga las cifras del IVA calculadas para solo ponerlas dentro de la cédula de egresos aunque tampoco es algo muy frecuente que suceda pero si quiero insistir con el hecho de que no tienen que hacer esto si el ejercicio no lo pide y por eso me interesa que comiencen a practicar su laboratorio 6 no sé si hay algún comentario ok el día de mañana yo voy a estarles compartiendo y Afner por favor me recuerdas que no se me va a olvidar el día de mañana les voy a estar compartiendo material del primer tema del examen final que es el tema de las depreciaciones de los diferentes métodos de depreciaciones así que voy a comenzar ahorita a hacer esa introducción del tema de los métodos de depreciación y voy a dejar de compartir mi pantalla si me lo permiten para poder cambiar de archivo si Julio le escucho me salió una pequeña duda que quiero resolver acerca de los 112 que dividen usted está tomando un 100% más el 12% del IVA ¿verdad? el 100% de las por decir esto de las ventas a ver voy a volver a compartir mi pantalla voy a volver a presentar quiero decir vamos a ver vamos a ver permítame porque así ya viendo las cifras en Excel yo puedo darme a entender mejor ok usted me decía bueno no sé si ya se mira mi pantalla de nuevo usted me decía que le dude le perdón le surge la duda le surge la duda con ese 112 sí voy a hacer más ancha la columna ahí para que se pueda ver bien la fórmula lo que pasa es que yo tomo como base de que los 175 mil quetzales de ventas de noviembre es una cifra con IVA incluido entonces siendo así yo tengo que establecer solamente cuál es la cifra del IVA si los 175 mil quetzales tienen IVA incluido al hacer esta operación yo ya puedo establecer qué cantidad es únicamente de IVA entonces tomo los 175 mil quetzales los multiplico por el 12% si sólo hiciera eso les daría 21 mil quetzales pero esos 21 mil quetzales yo los divido entre 112% para saber exactamente cuánto es únicamente de IVA sabiendo que los 175 mil quetzales son un 112% porque incluyen el 100% de la venta más un 12% de IVA por eso digo que es un 112% entonces al hacer toda esta operación ya llegó a 18 mil 750 quetzales y eso es únicamente lo que concierne a IVA si usted saca la diferencia entre 175 mil quetzales y 18 mil 750 quetzales le va a dar 156 mil 250 quetzales que sería el valor únicamente de la venta sin el IVA pero a mí lo que me interesa es puramente el IVA y el IVA es de 18 mil 750 no sé si me diría a entender sí licencia es que yo estaba confundido con el 100% y el 112 pero ahorita sí me lo dejo más claro gracias es que los 175 mil quetzales son un 112 por ciento porque incluyen el 100% de la venta que serían los 156 mil 250 más el 12% del IVA que serían los 18 mil 750 50 ah ok clarísimo gracias ok alguien más bueno yo creo que sí ya tengo acá listo mi mi documento bueno ustedes me dicen si pueden ver mi nuevo excel que tengo acá dice ejemplo en clase de aplicación de diversos métodos de depreciación tal y como me pasó en la reunión anterior pues solo voy a dar una breve introducción al tema porque ya son las 8 y 10 lo que sucede es que antes de entrar de lleno a un tema que se llama presupuesto de capital o presupuesto de adquisición de activos fijos también le podríamos llamar así hay que abordar el tema de los métodos de depreciación porque les quiero contar en primer lugar que no solamente existen los porcentajes legales de depreciación como método para poder calcular depreciaciones claro es lo que conocemos porque eso es lo que está contemplado en la ley específicamente dentro de la ley del impuesto sobre la renta están descritos todos los porcentajes legales de depreciación entonces cuando nos hablan de depreciación lo primero que se nos viene a la mente pues son esos porcentajes legales verdad por ejemplo hay que aplicar un 5% de depreciación a los edificios hay que aplicar un 20% de depreciación a la maquinaria hay que aplicar un 25% de depreciación a las herramientas es lo primero que se nos viene a la mente como empezar a recordar cuáles son esos porcentajes legales o legalmente autorizados de depreciación pero no es la única manera de calcular depreciaciones porque hay otros métodos hay otras formas y eso es lo que vamos a empezar a explicar esto que estoy mencionando ya es el primer tema de examen final y entre paréntesis bueno ya se los he dicho pero se los vuelvo a recalcar porque no quiero que haya confusión el tema que voy a explicar el sábado de 7 a 8 de la noche es tema de segundo parcial ok entonces ahorita estoy comenzando con el primer tema de examen final y lo que estoy procurando es ya estar dando lo mismo exactamente lo mismo tanto en el primer horario como en el segundo horario y eso lo he logrado en el sentido de que por ejemplo hoy lo mismo que hablé en el primero horario estoy hablando en el segundo horario así que aparentemente como que ya estuvieran nivelados pero no bueno pero si quiero continuar con ese con esa manera de que lo primero que explico o lo que explico en el primer horario es exactamente lo mismo que explico en el segundo horario bueno hay diferentes maneras de calcular depreciaciones exactamente mediante aplicación de porcentajes legales entonces en los libros de administración financiera podemos encontrar diferentes métodos de depreciación por ejemplo está el método de la línea recta está el método de las horas trabajadas que también se le puede llamar horas de funcionamiento está el método de las unidades producidas que también se le puede llamar unidades fabricadas está el método de la suma de los números dígitos o de números o dígitos dicen algunos está el método de la tasa doble decreciente o doble tasa decreciente así que hay diferentes maneras de poder calcular depreciaciones porque tenemos que conocer diferentes maneras de calcular depreciaciones eso nos ayuda a hacer un mejor análisis cuando se trata de tomar decisiones con respecto a adquisición de activos fijos entonces prácticamente son métodos que se pueden aplicar desde el punto de vista de la contabilidad administrativa recuerden que la contabilidad administrativa pues no se basa en en leyes en estatutos no tiene que obedecer reglas entonces cuando hablamos de contabilidad administrativa no tenemos que estar forzosamente contemplando porcentajes legales de depreciación también podemos acudir a otras formas de depreciación de los activos fijos otras formas de depreciación que nos pueden parecer más adecuadas o más apropiadas según sea el caso entonces fíjense que a veces me dicen pero mire por qué por qué razón vamos a a ponernos a analizar o a conocer métodos de depreciación que no están legalmente autorizados porque lo que está autorizado según la ley son los porcentajes de de depreciación valga la redundancia que se encuentran dentro de la ley del impuesto sobre la renta ok lo que pasa es que desde el punto de vista de la contabilidad administrativa nosotros tenemos libertad tenemos libertad de de realizar análisis considerando otros métodos de depreciación eso no 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 nos lo puede impedir nadie verdad la contabilidad administrativa ustedes saben muy bien que es una contabilidad gerencial una contabilidad que de hecho pues no se le tiene que estar presentando al fisco entonces ahí tenemos libertad de hacer nuestros cálculos a como mejor nos parezca verdad para poder tomar decisiones esto fíjense que es fundamental para poder pasar al tema de presupuesto de capital o presupuesto de adquisición de activos fijos entonces al final de cuentas si tenemos que responder a una pregunta que diga será conveniente para la empresa comprar una nueva maquinaria será conveniente para la empresa comprar este nuevo equipo de cómputo nosotros como administradores de empresas que también somos administradores financieros podemos hacer un análisis mediante la contabilidad administrativa y para ese análisis podemos usar cualquier método de depreciación que consideremos apropiado y no forzosamente tener que aplicar los porcentajes legales de depreciación para hacer ese análisis a eso me refiero entonces en la contabilidad administrativa hay libertad hay libertad de de usar cualquier tipo de procedimiento que no necesariamente sea acudir a la ley del ISR entonces a partir del día de mañana voy a estar compartiendo este documento miren este documento es muy bonito porque con una misma información yo puedo aplicar vamos a ver uno dos tres cuatro cinco del inciso A al inciso E puedo aplicar cinco diferentes métodos de depreciación con una misma información entonces es bonito porque con los mismos datos que aparecen aquí yo puedo hacer cinco cálculos diferentes que corresponden a cinco métodos de depreciación diferentes repito el de la línea recta el de los números dígitos el de las unidades producidas el de las horas trabajadas u horas de funcionamiento y el de la tasa doble decreciente este tema yo voy a ser muy sincera como siempre lo soy este tema a mí a mí me interesa mucho que ustedes puedan tener el documento ya sea pues en su computadora o que lo tengan impreso porque este tema no está dentro del libro no aparece en el libro de finanzas corporativas sí está en otros pero no está en nuestro libro de texto entonces por eso yo diseñé este ejemplo aplicando varios métodos porque lamentablemente no tenemos este material dentro del libro estoy analizando el material de otro libro para ver si se los comparto todavía estoy analizándolo pero este material que ustedes ven en pantalla definitivamente sí sí se los voy a compartir porque de hecho es el ejemplo que voy a explicar así que para dejarlos al mismo nivel por lo menos en lo que concierne a este tema específico voy a dejar la reunión hasta acá el día de hoy